Si no lo veo, no lo creo. ¡Qué precisión! Anda, que no he criticado yo veces a los porteros, pero cada vez lo respeto más. Es tremendo cómo se mueve la pelota hoy en día. Y aquí tenemos otra muestra más. Aumenta a siete tantos su registro goleador. ¡Suscríbete al canal!